Muy afortunada en la reflexión del día, porque en marzo próximo tenemos en puerta ya un aniversario más, 214, 214 aniversario de la Revolución Mexicana. Y obviamente aún persisten, como decía Román, las causas que dieron origen este fe, quienes han recorrido las montañas de este país, se dan cuenta que todavía hay miles y millones de mexicanos viviendo en las montañas, en condiciones totalmente aupérricas. Yo le mando un saludo desde aquí, pase por favor, acompáñenos, a todas las personas que viven en las montañas de Guerrero, por ejemplo, por decir, quienes han venido en muchas ocasiones con nosotros, a compartir, han venido desde allá. Son las gentes de Potichán, de muchos nombres de municipios que son mixtecos. Mixteco quiere decir en chino. Bueno, la población se llama Potichán. Señora, por favor, acérquese para acá, por favor. Acérquese para acá, por favor. Potichán es culebra y cerquera. Y obviamente, ustedes llegaron en las famosas naves de China, llegaron como esclavos y huían, huían a las montañas y así fueron adquiriendo sus costumbres. Y de alguna manera, ahí vamos, estando perciéndoles de este asunto. Así, infidelmente, pues podemos darnos cuenta que todavía hay casiles que quieren explotar a millones de mexicanos con condiciones paupérrimas, no hablan español y finalmente no los dejan enterar a sus muertos, violan a sus mujeres, los matan, en fin. Se organizan ellos con machetes, pistolas, con rifles 30, 30 de hace 100 años, para defenderse de la delincuencia organizada. Ese es un tema verdaderamente terrible e incómodo. Y obviamente, quiero decirles que sí persisten, pero quizás ya no tan crueles como lo fueron con muchos mexicanos que vivieron en Pizocaldi. ¿Se acuerdan de Pizocaldi qué? Yo lo repito aquí porque es una causa. A los peones acasillados, que no los dejaban salir de las haciendas, los tenían acasillados, y por eso les daban de comer ahí y les cobraban y les pagaban el alimento. Tenían su casilla, en donde ya tenían sus deudas. La casilla era donde correspondía a Pizocaldi, su casilla debe estar. ¿Has comido santo? Vivían por alimentos, por maíz, por una veladora, por cosas de esa naturaleza. Imagínense, yo les acasillado se llamaba. Sin embargo, si alguno de ellos se revelaba, los asentados malvados hacían algo que se llamaba Pizocaldi. Dejaban sin comer a los cerdos una semana, ya se imaginan. Y finalmente ponían a todos los demás peones acasillados y esos que se revelaban, los aventaban al ruedo, porque se los comieran vivos los cerdos y vieron lo que le pasaba al indio rebelde. Todo ese tipo de cosas que había con millones de familias, luego llegó la revolución y ninguno se quería ir porque ahí estaban encerrados sus familiares, ahí vivían. Y vieron una plena esclavitud y generaciones que vivieron ahí, no se querían mover de esos lugares. Obviamente el país ha venido cambiando en la etapa postrevolucionaria, pero medio país no creo estar empobrecido en extremo. Medio país se habla de 60 millones de pobres, antes eran 70, ahora hablan de 60. Y bueno, según el discurso del político que lo diga, dice 50, 45. Pero eso es irracional, ya no debería existir ese gran volumen de pobreza extrema. Cuando vivimos en un país con riqueza maravillosa, petrolera, litorales llenos de... Imagínense el país que se hace en la guerra por tener 50 kilómetros, y nosotros tenemos 22 mil kilómetros de litorales. Imagínense, y no los aprovechamos, vienen a robarse la pesca países de Medio Oriente, dicen que, por ejemplo, las gentes de Japón, que fueron sujetos de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, se sanaron con el erizo de mar que hay en las costas de Baja California. Entonces, se llevaban el erizo de mar, lo abrían, y era un nutriente poderosísimo para salvaguardar la salud, el sistema inmunológico y cerebral de las personas. Entonces, todos estos que tenían cáncer, fueron obteniendo esta situación. Entonces, yo les quiero decir que todavía en este país hay muchas formas de esclavitud, hoy, había salarios mínimos de 50, 60 pesos, o de 20 pesos por ese 5 o 10 años. Tampoco la elevación de los salarios tiene que ver con dignidad. ¿Por qué? Porque si se disparan, también se disparan los precios, y crece la inflación y se vuelve un desorden. Entonces, se necesitan hombres con visión de Estado. ¿Qué significa eso? Que tengan una visión de cómo es que sean hombres y mujeres con visión de Estado. Yo oí que hombres, por decir, personas con visión de Estado, ¿sí? Personas que entiendan lo que es el poder, la riqueza, lo que es el aparato del Estado. Dice una definición básica de los que vamos a la Facultad de Derecho, que nación es el conjunto de personas que estamos asentados en un territorio, hablamos una lengua y nos regimos por ciertas costumbres. Pero el Estado es la nación más un conjunto de leyes que le permiten una convivencia superior. Entonces, esos son los estadistas, aquellas personas que logran entender cómo conducir un país. Y obviamente, pues, llegan muchas gentes que lo quieren conducir, pero por la fuerza, por la fuerza de la palabra, por la fuerza de muchas formas. Sin embargo, obviamente, Madero llegó al poder ser uno de los iluminados que estaban en el grupo de José Vasconcelos. Pero ellos eran iluminados porque se sentían iluminados no sólo por ser intelectuales. Eran intelectuales, pero además se sentían espiritistas. Iluminados por Cuauhtémoc, iluminados por José Vasconcelos, por alguno de los intelectuales de la época. Madero se sentía iluminado por Juárez y cosas así de esa naturaleza. Entonces, obviamente, para mí, esas excentricidades son sincretismos. Sincretismos como creer en la Santa Muerte o como creer en la religión católica o en lo que pueda. O sea, hay que ser respetuosos de todo lo que crean. Pero hay gente que creen en los gatos, otros que creen en las ratas, en la India. Hay ciudades concretas. Hay 243 castas en la India que viven esclavizados a sincretismos. Esos son los temas en los que tenemos que salir por la ciencia y el conocimiento. Y obviamente, quienes hemos ido abrevando estos entendimientos y conocimientos de las cosas, pues tenemos que ir guiando a todos los demás. Esa es la gran responsabilidad. Decía Román, ¿de cuántos años? Ya tendremos 50 años, por lo menos, predicando. En estos lugares, buscando la forma de iluminar personas. ¿Por qué? Yo, a los personales, puedo decir que aspiro, leyendo la Biblia, y aspiro a que Dios me guíe para que verdaderamente pueda conducirme yo y pueda guiar a otros. Ese es el tema. No se puede guiar cualquiera por el sentido común o por la inspiración. Cualquiera tiene que ser guiado. Casi, casi la Biblia habla de que quienes quieren depender de Dios nos guiamos por gemidos indecibles del Espíritu Santo. Porque Dios existe y creó en el universo. Dice que fuimos creados por aquello que no se veía, por el Espíritu divino de Dios que creó en el universo. Hay gente que no cree en eso, gente que son ateos, y que creen que, como nuestro amigo Noroña le dice, que cuando termine sus días, se lo chupan a la ruta. Qué bueno que crean eso, yo los respeto, igual que cualquiera que pueda creer en otras formas de existencia superior. Sin embargo, lo más importante es que los que estamos reunidos aquí y que podamos llevar esa palabra y ese conocimiento a través de las redes sociales que hoy son una maravilla, esto nos permita darnos una idea clara de cómo podemos evolucionar este país. Este país nos enseña que la revolución debe hacerse todos los días en nuestras conciencias. Hoy, ese fue el tema con el que Andrés Manuel López Obrador impulsó una nueva revolución, la revolución de las conciencias. Y aunque creanlo o no, generó una gran cantidad de seguidores y además él se comprometió con ese proyecto y además favoreció adultos mayores, madres solteras, ahora Claudia Cherva con mujeres mayores de 60 años. Y finalmente yo veo que afortunadamente la riqueza de alguna manera se puede repartir. Sin embargo, creo que esto es muy interesante que verdaderamente continuemos con esta revolución. Primero nosotros, nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras ciudades y nuestros estados y nuestro país y nuestro continente y nuestro mundo. Eso es lo que tenemos que impulsar todos los días para que evolucionen a ver con mejores ojos el futuro que les espera a nuestros hijos, a los primarios, a la secundaria, a la reproductora de la universidad que hay en la universidad, un doctorado, los que quieran. Y los que quieran trabajar desde 15 años, dedicarse a ganar dinero, que bueno, también hay gente que me han enseñado mucho eso. Yo veía el chapito el otro día, que está por aquí, que cómo nos platicaba, cómo desde niño anduvo caminando solo y en la vida tuvo la oportunidad de caminar y presentarse y encontrar fórmulas de bienestar que lo hicieron mejor cada día. Y esto finalmente hace que también prosperen las familias. Entonces yo creo que esto es importante, que tendremos garantía de bienestar. Este país tiene enormes riquezas incalculables. Voy a decirlo así abiertamente, por decirlo así, todo lo que es Coahuila y Chihuahua era el mar mexicano. Este mar mexicano, igual que el altar eran bosques, eran selmas. Y bueno, algún día este mar desapareció y ahora son arenas bendistas y arenas. Sin embargo, tienen muchas rocas y tienen en su suelo muchas riquezas. Yo espero que podamos alcanzar que esas riquezas que tienen, por ejemplo, los minerales, todo, fíjense las riquezas que tenemos. Nosotros en una Sierra Madre de Italia empezamos a Sierra Madre Occidental. Y no tengo de mencionarlo para que seamos conscientes de la gran riqueza que tenemos nosotros y nuestros hijos. En cada una de las montañas están depositados, porque son orupciones del fondo de la tierra. De cuando la tierra se formó, el núcleo de la tierra está hiebiendo y fueron saliendo brotes de todo ese núcleo. Y obviamente ese núcleo son minerales que finalmente se depositan en las salientes que le vamos encontrando. O sea, los que conocen lo básico de la minería se dan cuenta que en todos los niveles hay diferentes. Todos están llenos de oro, nada. O sea, son multiminerales, multiminerales llenos de riqueza. La riqueza, estando ahí, pues quizás toda revuelta no sirve de nada, cuesta dinero separarla. Pero la ciencia ha ido haciendo cosas maravillosas. Entonces, creo que nosotros hoy por hoy podemos, por ejemplo, encontrar en una montaña yacimientos de 60.000 toneladas de oro. ¿Por qué? Porque hoy los satélites con los rayos X, con los rayos gamma, te dicen qué hay depositado ahí. Y te van diciendo, por ejemplo, que hay un yacimiento de 60.000 toneladas de oro. Lo demás está mezclado. Ya saben dónde es cada una de hacia dónde. Pero, contratas una empresa en Canadá, en Europa, en Estados Unidos, que se llaman para comprobar reservas. Y ya tienes reservas probadas. Ya ellos lo que hacen, hagan de cuenta, en un pedazo de terreno de 100 hectáreas, hacen una especie de una cruz, como una estrella de 8 ópticos. De esa manera, y obviamente, perforan. Y al perforar se dan dando cuenta, si lo que suponen con los satélites y con el ultrasonido, eso es real, perforan y sacan adelante esas pruebas. Y las miren ya, las disuelven, las prueban y ven que es oro, como estaban pensando, y adelante. Ya se dieron cuenta que hay reservas probadas de 60.000 toneladas de oro. Y ya no necesitan explotarlas. Ya tan solo con esas reservas probadas y esa ubicación, ya tienen, si va de 2 millones de dólares el kilo, por decirlo, 60.000 toneladas por mil, son, no sé, 600.000 millones de dólares. Ahí es espacio.